Musicólogo y menes, neo-NASA, top secret man nigga, J. Álvarez el dueño del sistema, de camino por encima, baby. Si la música suena, ella se pega, súbelo DJ, vamos a darle candela, si eres soltera, revóltate, vamos a partir la disco, play, bar, y la, si la música suena, ella se pega, súbelo DJ, vamos a darle candela, si eres soltera, revóltate, vamos a partir la disco, prepárense, la música la que merece, la música que te gusta, la tengo yo, suelta el temblor, en el party ball, bailo por toda la isla, mamá, será pa' por el que se quede sentado. Checa, es lo que pide mi negra, la widgeta la está que amanezca, yo tengo el método y la actitud, pa' que te enchuñe, lo sabes tú. Checa, es lo que pide mi negra, la widgeta la está que amanezca, yo tengo el método y la actitud, pa' que te enchuñe, lo sabes tú. Si la música suena, ella se pega, súbelo DJ, vamos a darle candela, si eres soltera, revóltate, vamos a partir la disco, prepárense, si la música suena, ella se pega, súbelo DJ, vamos a darle candela, si eres soltera, revóltate, vamos a partir la disco, prepárense, este monte, no hay nada que esconder, esto se hizo pa' sacar y meter, penetrar por tu zona, lo lebro un jain, ponte freaky y quítate el soltero, robarte tu guita, mientras jodió, y se lo sube suavecito conmigo, soy Dangerous cuando estoy en el class, dice que todo fluya y sigue moviéndolo, y seduceme bailándome así, pégalo un poco más, ahí, ahí, que esta noche yo me puse pa' ti, pégalo un poco más, ahí, ahí, si la música suena, ella se pega, súbelo DJ, vamos a darle candela, si eres soltera, revóltate, vamos a partir la disco, prepárense, si la música suena, ella se pega, súbelo DJ, vamos a darle candela, si eres soltera, revóltate, vamos a partir la disco, prepárense, este monte, es lo que pide mi negra, la Winjestad, la taca maneja, yo tengo el método y la actitud, y pa' que te chule, no sabes tú. Ok, J. Álvarez, el dueño del sistema, me huele mucho el negocio, me huele a dinero, un musical que es Menes, J. Álvarez Edition, no sabes cómo es, Latinoamérica y el mundo entero, we ready, ok. Hey, yeah, 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 yeah. Y, ya, yeah, 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 yeah. Gracias por ver el video.